personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solitaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra noventa y uno punto nueve, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano a liga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. No hay que pelear por eso. Buenos días, buenos días, amigos, oyente de Expresión Libre, aquí inicia el nueve uno uno de la Sierra, producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes he transmitido por esta estación Sierra, los noventa y uno punto nueve, Sierra nueve diecinueve punto com, Tunín de Sierra y toda su plataforma, y retransmitido por el canal de YouTube y Tunín Radio de Caribe Miss, la estación digital de Alantá. Hoy, mitad de semana, miércoles uno, escucharon uno de marzo dos mil veintitrés, ahorita dicen, oye, di que uno primero, uno de marzo dos mil veintitrés, hoy miércoles, que faltan trescientos cinco días para el dos mil veinticuatro, santo oral de la iglesia católica, santos Rosendo, felicidades a los Rosendo, Adriano, y Santa Eudocia. Un día como hoy, el año mil novecientos catorce, fallece en París, Francia, a los cuarenta y cinco años de edad, el sacerdote militar político, y el presidente treinta y ocho, eh, de República Dominicana, Carlos Morales Languasco. Ya como hoy, del año mil novecientos cincuenta y siete, muere, en Santo Domingo, la señora Lidia Balaguer Ricardo, hermana del expresidente Joaquín Balaguer. Un día como hoy, del año mil novecientos sesenta y dos, son este, entregados al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, los documentos justificativos de la petición del gobierno dominicano para la extradición de Ramfis Trujillo, Luis José León Esteves, y Gilberto Sánchez Rubirosa. Un día como hoy, del año mil novecientos sesenta y tres, el embajador de los Estados Unidos, en el país, John Beatle Martin, informa al presidente Juan Bosch, que su gobierno había perdido todo control sobre los deportados dominicanos en su territorio. Hoy ya como en el año del año mil novecientos sesenta y cinco, es creada la Oficina de Información y Relaciones Públicas de la Policía Nacional, para la institución tener un acercamiento con la prensa nacional, y mejorar su imagen, pero no fue, sino en mil novecientos setenta y uno, cuando comenzó a funcionar. Hoy ya como hoy, del año mil novecientos setenta y tres, una compañía del noveno batallón del ejército y tropas operaciones especiales de la policía, llega al centro de mando para perseguir los guerrilleros que aún sobreviven del grupo encabezado por el coronel Camaño de Ño. Un día como hoy, del año dos mil siete, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, emite la proclama que dispone la implementación del acuerdo del libre comercio con la República Dominicana. Mire, señores, y escuchen, un día como hoy, señores, hace tres años, el COVID, se escucha un paciente por primera vez en República Dominicana, un día como hoy, uno de marzo, pero hace tres años, las autoridades sanitarias del país confirmaron el primer caso de COVID-19 con el italiano Claudio Pacoalini, quien vacacionaba en la provincia de la Alta Gracia, ese día me acoté yo largo a largo, ya no bromamos todo. Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Sahoma, lo elabora y lo distribuye la asociación cafeicultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de escopio en los montones, que preside Osmar García, Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera en Cahuanico, Víctor Checo Tapicería, el máster de la tapicería, el que te pone el interior de tu vehículo como nuevo, los muebles de tu casa y muchas cosas más. Llame a Víctor al 809-351-8516. Arreglo Motor Park, antiguo centro motor rey, el Chinino, ahora casi frente al hospital de aquí, más amplio, darte mejor comodidad con su taller de mecánica y por cada 500 pesos que usted consuma ya, Chinino le dará un boleto con el cual podrá participar en la rifa de un motor nuevecito, vaya, eh, eh, un repuesto que rifa, le devuelve a su cliente, entonces ahí que hay que comprar, Colvado Jorge, Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, ahí, Colvado Jorge abre temprano, cierra una hora establecida, es la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, vende bien barato, horario corrido de lunes a domingo, Oaxaca, Pedregal, Verdun Gas, arriba y abajo la misma calidad, mejor atención al cliente y siempre apegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio, industria de madera Esteves, en Botoncillo, entrando por la pista de motocross, madera criolla y americana, no importa la cantidad de madera que usted necesite, ahí está Luis Esteves y su hija Indira para servirle, servicios funerarios San José en Duarte, en el edificio Radamés Tejada, ahora con carro fúnebre, también en Duarte, tempo musical y electrónica que lo tiene todo, asadero Sajoma, la brasa sabe mejor con los mejores cortes importados en carnes, para su pedido a domicilio 809-360-0979, en la avenida Lesi Saquez, Andigua, doctor Murillo, asadero Sajoma, la brasa sabe mejor, clínica odontológica doctora Jenny Lovera, la calle Maestro Cerda detrás de la escuela Trinamoya de Vázquez, ahí en Villa Duarte, Antonia Buffet, el mejor sazón de Sajoma, Antonia Buffet, para todo tipo de evento, ahora también con el plato del día, solamente llamando al 809-571-6376, Ucho Sajoma, una empresa choferil que prestigia a San José de las Matas y a toda la sierra, somos los responsables de llevar, llevarte seguro y cómodo a Santiago y también traerte desde Santiago, siempre dándole la mano amiga, la labor social a los estudiantes universitarios, los envejecientes y las personas con problemas de salud, Ucho Sajoma, Pim Pong Pisa, el sabor de la Pisa de la Sierra, Pim Pong Pisa, solamente a domicilio por pedido, llamando al 829-683-7092, no cobramos en factura el delibre, 829-683-7092, Pim Pong Pisa, y hago el maestro desde las cinco de la mañana, para arriba y para abajo, el camión que no se queda, hago el maestro, la que más rinde, porque te llenan la cisterna hasta arriba, hasta el tope, hago el maestro, en la calle Fernando Valerio, tiene su colmado, su picadera de noche, su taller de mecánica y otras cosas, hago el maestro. Caruaz. Sí, señor, me dicen que tiene, como le dicen, le dicen a su madre, antes le decían un burro, tiene un burro que desde un motor hasta una patana, se puede llevarla. Así es, bueno, pues buenos días, señores, buenos días a todos. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta mañana, en este ratito, en este pedacito de la mañana, de 8 a 9, aquí estamos por Sierra 91.9, toda su plataforma digital, y entonces vamos a hablar con ustedes. por lo pronto, dentro de las penas y las alegrías, vamos a felicitar esta de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. ¿Sabe quién? Un amigo suyo y amigo de nosotros se llama Rafael Rodríguez, alias El Pojo. El Pojo nació en marzo, el 1 de marzo. El Pojo es nacido y criado ahí, como se lo decía antes, Ringuelito. Sí, sí, sí. Ahora Villa Esperanza. Sí. Siempre fue regidor ahí. Suplente también. Y después, no, no, después él fue regidor. Pero yo digo, yo creo que él fue también lo que le llama ahora vice vice síndico. Sí, pero como regidor, El Pojo fue bueno. De manera que. Reformista. Reformista. Sí. Sí. Dice El Pojo. Rafael, por el caso más raro de mí, yo digo, ¿cuál? Dice, yo soy reformista y escucho a Silvio Rodríguez. Es para que El Pojo aprendió a nadar desde chiquito, ¿verdad? Sí, ingeniero agrónomo. Sí. Muy inteligente, con un poder de, con una gran capacidad de análisis, una cultura muy amplia. Humorista. Un cómico. Sí, un cómico. Un cómico. Un cómico. Un cómico y un buen amigo de los amigos. Sí, sí. Entonces, desde aquí, nuestro aprecio, ¿verdad? Nuestro respeto y admiración por El Pojo. Qué caramba, tomes el trago. No hay problema. Se hizo profesional en esa época que que era bien difícil, ¿verdad? Sí. Cuando no había guagua de transporte estudiantil ni nada de eso. Donde cada quien resolvió ya lo suyo. Sí. Eh, de Elisa, Tucamayma. Ojo. Trabajó en Codo Café. Sí. Trabajó en agricultura. Sí. Creo que hasta profesor fue. Vive su vida. Vive su vida. Como como él la quiere vivir. Claro que sí. Es lo más importante. Claro que sí. Usted tener un pensamiento libre. No le hace daño a nadie. No. Ojo, saludos desde aquí. Bien. Entonces, cuando hablaba de penas y tristezas, vamos a expresar nuestras condolencias a dos familias de aquí. La primera por el fallecimiento a la familia Martínez, por el fallecimiento de Antonio. Sí. Antonio, tuvimos la oportunidad de conocerlo y de tratarlo. Porque fue vecino ahí de nuestros padres por muchos años en la calle Duarte. En la calle Duarte. Eh, al lado ahí de mi casa materna. Ahí vivió con su familia. Ahí tuvimos la oportunidad de tratar a sus hijos. Eh, y expresamos nuestras condolencias especialmente a Gisela Martínez, que es parte de sus hijos. Y Antonio, pues, este, falleció. Y una persona, eh, indefensa. Una persona buena. Así como caminaba, así mismo se comportaba. Claro. Tranquilito, así. Sí, sí, hasta para saludar. Sí. Era. Entonces, lamentamos el fallecimiento. El otro fallecimiento tiene que ver con una joven. Y yo digo, caramba, el cáncer sigue cobrando vidas, cobrando vidas, cobrando vidas. Y yo digo, eliminando vidas, en vez de cobrar, eliminando vidas útiles. Y entonces, esta familia de Marcelo, ¿verdad? Sí. La Zeta. Eh, hoy, pues, eh, pasan por la pena, ¿verdad? Este es un dolor que no se supera nunca. Porque los familiares y amigos siempre permanecen a cada momento ahí. Pero los muertos más muertos son los que se olvidan, ¿verdad? De la realidad. De manera que pasa al alma de esta joven, muy joven, muy joven. Batalló mucho con esta enfermedad, su familia de igual manera. Cerca de aquí. Sí. Y una baja, ahí cerca. Cerca de aquí. A dos esquinas. Así es. Bueno, pues, vamos, entonces. ¿Usted sabe lo que es la FDA? ¿La FDA? ¿La FDA? FDA. ¿No tiene que ver nada con fe? La fe que uno conoce. No, no, no. ¿Federación? No, no, no. Tiene que ver con el control de los medicamentos en los Estados Unidos. Y más que en los Estados Unidos, tiene que ver con la autorización de determinados medicamentos. Un control. El control. Cuando usted ve que un médico dice, no, 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 eso es aprobado por la FDA. Es una especie de unos recetarios que tienen ciertos médicos aquí en República Dominicana que si no es por ellos, no se lo venden en las farmacias. ¿Algo ha parecido? También. También. Entonces. Medicamentos controlados. Parece que como el presidente de la República habló mucho de soberanía nacional en el discurso del 27, por ahí anda un decreto que procura que no puede y no debe el presidente de la República. Y uno dice, pero no, ¿cómo el presidente firmaría ese decreto? Porque leerlo tal vez o no sabía lo que estaba? Pero es probable que eso traiga sonido en el sentido de la homologación de medicamentos. Tú sabes que en Estados Unidos eso es delicado. El decreto dice que en menos de... que no lo puede hacer ni siquiera a Biden. Porque eso tiene que ir a una convención. Bueno, lo declararían aquí inconstitucional. Imagínate tú los problemas que tiene Estados Unidos con determinados medicamentos y que en la República Dominicana eso se haga de manera alegre. Entonces, nosotros tenemos un gobierno de... con tres poderes. O sea, no es un asunto que lo puede hacer un presidente simple y llanamente por antojo. Entonces, ahí también está el tema de la soberanía nacional. Y lo delicado. O sea, de seguir en... Por lo delicado, por tratarse de salud. Sí. Y la otra parte es de qué forma tan alegre se sigue entregando al país. Así por así, de una manera alegre. O sea, cojan y vengan y... Y camufloje... Te meten en unos anteproyectos que si no lo leen y lo analizan... Entonces, después de echar para atrás. Sí. Porque empieza y se ejerce la presión de una vez. Porque por eso, todo eso es lo que le ha dado la fama a Yadira Marta. Sí. Todo eso es lo que le da el material a ella. ¿Usted es de acuerdo o no con ella? Exacto. Independientemente de eso. Sí. Porque ya ella ha hablado de su aspiración política. Sí. Ahí se cae todo. ¿Verdad? Eh... No, no se cae porque ella tiene derecho. Sí, pero... Ella tiene derecho. Ella tiene derecho. E inclusive... Y gracias que ella sea una vocera del pueblo, ¿verdad? Una vocera del pueblo. Pero lo que quiero decir... Y ella no... no... ella no ha hablado de... Eh... No la pueden acusar del PLD porque ha acabado con el PLD. No la pueden acusar de PRMita porque ha acabado con el PRM. Lo que le quiero decir... No puede acusar la fuerza del pueblo que ha acabado con el Leonel. Lo que les quiero decir es que en este caso se da algo parecido de mucha gente que se da en los pueblos. Que comienzan entregando pampe, ropa y cosas. Y a los dos o tres años ya te lo va aspirando a algo. Ah, pues entonces ya lo ha dicho a tiempo. Lo digo a tiempo. Tú me entiendes. Y tiene una tremenda influencia. En las redes sociales y en los medios de comunicación. Y da la cara donde está el problema y ya va. No, no, que gracias a Dios existe y existe en otros programas también. Porque aquí los problemas de corrupción es los medios que lo descubren. Recientemente ahí está Inapa envuelto en un escándalo. Usted no vea que llevó a los foquis a pedir perdón. Y... A pedir cacao. Y vi que le cayó atrás a un policía. Sí. Ando vi en un parque entero. Por una palabrita. Sí, por una palabrita. ¿Qué fue lo que el policía le dijo a ella? Le dijo... Que no es malo tampoco. Así que ella tiene todo el derecho de aspirar. Ella tiene el derecho de eso también. ¿Eh? No, pero cuando se lo dicen de mala manera no es agradable, ¿no? ¿Y cómo se dirá eso de buena manera? Como que no puede ser... La palabra científicamente no cae para un boche nada. Que mira esta... MMG. No, pero eso sería la... La, la, la... La vulgar. Era esta... Oral. Bueno, pero lo importante es eso. De que... Bueno... Eh... No se pudo minimizar... Esa... Pedrea... Y piedra... Piedra... Eh... Con la gente de la FP. ¿Usted se imagina que... Un muerto, por ejemplo. Bueno. Una pedrada. No, así no. Pues fueron incontrolables. Yo estoy de acuerdo que eso... Si usted es de acuerdo, no. Repete ese día ahí, frente al Congreso, pero tampoco... Para que le cagan a pedrada ni a palo. No, porque ellos no estaban haciendo nada malo. Y tienen derecho. Y ¿Aguantó el botello o se mandó? Corredera. Para que digan que aquí corrió. Para que digan que aquí murió. Usted dijo que tenían... Tenían inclusive... Identificaciones. Sí. Los apedreadores. Pero en este país se están viendo muchas cosas. Ahora salió una gente pidiendo cuatro años más. Y una muchacha con los pantalones. Con la bandera haitiana. Haitiana. Material para allá. Sí, sí. Sí, porque... Es así. Bueno. Bueno, pues... Entonces, Luis Bautista... Eh... Vamos a dar a conocer... El primer día, por lo menos... De las fiestas patronales dos mil veintitrés. El día diez, viernes diez. Viernes diez. Inicio de las fiestas patronales dos mil veintitrés. De la parroquia San José. San José. Modelo de honestidad. El tema del primer día. Así mismo. El tema del primer día. San José. Padre de la honestidad. ¿Quién va a presidir? Monseñor José Amable Durán. Bueno... Raro es que sea que diga que... ¿Redibretón? No, no, no. No viene otra vez. Vamos a llegar para allá a ver que... Si viene. Por lo menos lo ponen seguro. Eh... Responsable del primer día. Hermandad del corazón de Jesús. Pastoral, social y cursillistas. El coro. Coros Unidos. Comunidad. Don Juan. La fraternidad. Y las canas. Grupos invitados. El primer día. Plan Sierra. Grupo Scout. Taxi San José. Defensa Civil. Sajoma Taxi. Clínica Semesa. Y Escuela Vocacional. De las Fuerzas Armadas. Qué caramba. Vámonos con el once. Para que vayan preparando. Sábado once. Tema. La Iglesia Forjadora de Honestidad. Va a presidir el padre Simeón Torres. Responsables. Villa Duarte y Urbanización Zarzuela. Coro. El de la Fundación San José. Comunidad. Oaxaca. Cruce de Jánico. Y el Paraíso. Grupos invitados. Grupo de Teatro Chanajo. Pero todavía siguen poniendo el Chanajo. Hay un vaciado. Hay un vaciado. Si no existe, no existe. Importador Hermanos Checo. Clínica Doctor Morillo. Taller de Banistería Maderarte. Herrería Leo. Y Angie Uñas. Una pregunta, Rafael. Cuando en la época de ustedes, de Plan Sierra, lo invitaban a ese tipo de cosas. No. No. Primero que lo han invitado aparecía un poco. Pero acuérdate que estaba Monseñor Adames y la participación del Plan Sierra en la mayoría y casi en todas las actividades de la iglesia. Porque recuerda que en esa época, de hecho, había amistad entre las fiestas patronales del pueblo y la de la iglesia. Estaban juntas. Le digo, se lo invitaban por los ideales en la mayoría de empleados en esa época, ¿verdad? Sí, pero uno asistía. Uno asistía. Esa hermandad de la iglesia con las patronales ya populares. Siempre yo veía a algún empleado de Plan Sierra construyendo la tarima. Sí, el negro. El negro siempre. El negro y el ingeniero Pérez. Sí. Sí, hombre. Tengo yo años que no lo veo al ingeniero Pérez. No sé si... Vive en Santiago. Vive en Santiago. Sí. Entonces, así es. Vamos a recordar algunas cosas. Vamos a recordarles, señores. Que empezó en grande el sábado pasado en Clínica CEMESA. Y eso es todos los sábados. Todos los sábados. Desde las nueve de la mañana. En CEMESA. Medicina interna y cardiología con la doctora Colón todos los sábados a las nueve de la mañana. consultas por orden de llegada y también estudios de sonografía y rayos X. Eso es aparte de los días normales. Ese sábado, los sábados, usted puede ir con los ojos cerrados y de allá sale con los ojos abiertos. Clínica CEMESA. Ahora con estos nuevos servicios. Quiero dar esta información. Decir que el próximo domingo dará inicio en el Play Eupeña el torneo de béisbol superior de aquí. De San José de las Matas. Organizado por la Liga Deportiva Serana. Ese torneo lo hacen una vez al año. Sí, sí. He patrocinado otra vez, claro que sí, por Cooperativa San José. En esta ocasión, dedicado al empresario y propulsor deportivo Miguel Quesada. Estarán participando los... Muy bien. Miguel Quesada, como dices tú, con empresas como Miguel Quesada y instituciones como Cooperativa San José, los pueblos van más cómodos. Claro que sí. Y las autoridades también. Oye, la superfarmacia Quesada hace muchas cosas. Sí. La labor social que... Está presente en todo aquí. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de las nueve y treinta, el domingo, estará Celestina, estará Paralimón, La Cuesta y la representación zona urbana de San José de las Matas. Muy bien. Bueno, recordarles, señores, Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria, esa empresa establecida en San José de las Matas con proyección y ventas de inmuebles en todo el país. De manera que casas, villas, apartamentos, promoción de inmuebles, transferencias, asuntos jurídicos y servicios de agrimensura. Entonces, están ahí. Ahí su inversión crece, indiscutiblemente, porque ahí hay dos jóvenes emprendedores, Jeffrey y Wander, con excelentes relaciones humanas, servicio al cliente. Están en la avenida Doctor Morillo, número 14. Si usted quiere contacto directo, llame al 829-218-2084. Y recordarles que ahí, en la calle Primavera, en la calle Primavera, número 4, ahí está De Yaira Closet, con todo tipo de ropa para hombres y mujeres de cualquier edad. Abierta desde las 10 de la mañana, de Yaira Closet. Háganle una visita en la calle Primavera, número 4, para que usted vea cosas buenas, buenas. Por ahí viene la gran rifa, que va a ser un día de grandes rifas aquí en la mañana, el 29 de mayo, lunes 29 de mayo, día siguiente al Día de las Madres. O sea, que lo que usted consuma el mismo Día de las Madres, en variedades de Miki, le va a servir para la rifa del lunes siguiente. Una pasola, gato, 125, segundo premio, una licuadora, tercer premio, un abanico. Y ese día va a estar aquí también Importador Hermanos Checo, va a estar Cooperativa San José, va a estar Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria, y otras más que iremos informando. Todo eso para las madres, el lunes 29 de mayo. Antes del primer bloque, dice Jaqueline Pichardo, buenos días, muchas bendiciones para todos. Hoy es día muy especial para mí, mi esposo, que está de cumpleaños. El Señor me le dé mucha salud y vida. Jaqueline Pichardo está felicitando a su esposo, que está de fiesta de cumpleaños. Entonces el amigo Chiqui le va a poner el piano ahí. Y nosotros vamos a aprovechar para saludar a Luis Peralta, el primo de Osiris Rodríguez, a Maris Rodríguez, a Ramona Vargas, a Arison Cabral, a Joseph Brissita, también a Epifania, a Rafael Lobera, a Mercedes Rodríguez, a Neide Esteve, a Juan Jaques, allá en la urbe, al Negro Cruz, en los Tri Brothers, los empleados, los clientes, al mellizo en la urbe, a Arison de Mesa, al comandante Che, a Pachi Esteves, el alternativo de la Duarte, a Rafael Brito, a Sergio Lobera, al Chúa en el parque, a Luis, ahí cerca de la escuela Mercedes Batista, en el Cormadito, a Cristian Lobera, a Jaqueline Pichardo, a José Varga, a Miguelina Sarsé, a Rolando Jaques, a nuestra querida doña Paula, doña Tago, a Rafito y a Luisa, a él del bote, a Ramón Torres, el viejo mon aquí, y Ramón el cuadrado en la urbe. Ahora entró también José Francisco Esteves, el avir, el profe. Vamos al corte y retornamos. Atención habitantes de Zahoma y comunidades vecinas, Clínica Semesa, ampliando su cobertura de servicios, anuncia que ya está ofreciendo todos los sábados, desde las 9 de la mañana, consultas de medicina interna y cardiología, con la doctora Colón, y estudios de sonografía y rayos X, con el doctor Jiménez, radiólogo. Las consultas son por orden de llegada. Recuerde, este y todos los sábados, en Clínica Semesa, desde las 9 de la mañana, consultas de medicina interna y cardiología, con la doctora Colón, y sonografía y rayos X, con el doctor Jiménez, radiólogo. Semesa, siempre dándolo mejor por la salud de todos. Queso Muñoz, el que más le gusta a tu familia. Su calidad es invariable, y la higiene es parte determinante en su elaboración. Que en su compra, no falte el queso de la familia. Muñoz, Super Colmado Jaquis, en la Duarte, casi frente a la Trinamoya, el que ofrece más variedad, calidad y buenos precios. Rápido servicio a domicilio. Si marcas el 809-578-8455, lo que pidas llega de una vez. Super Colmado Jaquis, líderes, frutas, vegetales, todos los tipos de carnes, embutidos y productos heláteos. Aquí, las cervezas son las más frías de toda la zona. Super Colmado Jaquis, siempre con lo que el consumidor demanda. Para visitar, vacacionar y conocer la belleza, encantos y atractivos de San José de las Matas, ahora es más fácil, cómodo, seguro y económico para tu mejor estadía. Rafaelina Bisono, renta tres equipados, apartamentos y un aparta estudio, con todas las comodidades y servicios, energía, agua, calentador, inversor y wifi. Tres apartamentos y un aparta estudio, debidamente equipados, ubicados en dos lugares privilegiados de San José de las Matas, en la Urbanización Estrella y en la Avenida Fernando Valerio, disponibles por días, semanas y hasta por meses. Comunícate con Rafaelina Bisono vía WhatsApp o llámanos al 809-801-7844. Renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo. Es como llegar a tu casa. Ah, y no olvides que los precios de renta te sorprenderán. Anímate, prográmate y arranca para San José de las Matas. La gloria en la República Dominicana. A ti que necesitas de un buen lugar para sentirte a cuerpo de rey. De un lugar excelente para celebraciones privadas. A ti que te gusta del turismo de montaña. Ya lo tienes resuelto. En Hinoa, San José de las Matas, está Hacienda Campo Verde. Tenemos área de piscina, celebraciones, restaurante, río natural, cabañas turísticas de primera, habitaciones hoteleras VIP. El más perfecto contacto con la naturaleza. Hacienda Campo Verde. Contactos 809-626-7777 y 829-635-800. En Hinoa, San José de las Matas, Hacienda Campo Verde. Vive la naturaleza. Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria. Una empresa establecida en San José de las Matas con proyección y ventas de inmuebles en todo el país. Compra y venta de solares, casas, villas, apartamentos, promoción de inmuebles, transferencias, asuntos jurídicos y servicios de agrimensura. Estamos en la Doctor Morillo 14 en Zahoma. Síganos en las redes sociales Facebook e Instagram como Ventas Rodríguez Zapata. Para contacto directo, llámenos al 829-218-2084 o al 829-740-3421. Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria. Con nosotros, su inversión crece. Ahora, instalar tu aire acondicionado y darle su debido mantenimiento. Reparar tu estufa, nevera o lavadora es más fácil. Con el taller de repuestos y refrigeración Sosa. Visítenos. Estamos en Los Jardines, calle Los Robles, número 7, San José de las Matas. Taller de repuestos y refrigeración Sosa. Capacidad y responsabilidad en materia de instalación de aires acondicionados y reparación de estufas, neveras y lavadoras, análogas y digitales. Llámenos al 809-906-9743. Si tu vehículo es japonés o americano, aquí tenemos la solución. Autorepuestos Fausto Núñez. Venta de todo tipo de piezas para vehículos americanos y japoneses. Somos la diferencia. Avenida Tway, número 128, esquina Estrella Salalá. Los ciruelitos. Llámanos. 809-570-2121. 809-626-1718. Y el móvil. 809-391-9988. Autorepuestos Fausto Núñez. Con el mejor precio porque somos importadores. Super Farmacia Viso No. La más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle 30 de marzo, número 38. San José de las Matas. Teléfono 578-8206. Servicio a domicilio. Super Farmacia Viso No. Empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Después de sus 50 años al servicio del pueblo, Almacén Viso No. Ahora también es Supermercado Augusto Viso No. Venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Viso No. Carnicería, delicatessen, vegetales, frutas, utilidades, productos enlatados. De todo y a los mejores precios. Supermercado Augusto Viso No. Donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Ven al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Viso No. Donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y Estado Jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros, cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. El alcoholismo es una adicción que afecta a millones de personas en todo el mundo, generando además todos los tipos de problemas y enfermedades. Se trata de una adicción fuerte y peligrosa. Si sientes que el alcohol ya te tiene controlado, es hora de pedir ayuda. En el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos podemos ayudarte. Dirígete a nosotros. Estamos en la avenida Fernando Valerio, calle Beatriz Fernández número 1, San José de las Matas, o llámanos al teléfono 809-516-0769. Somos el grupo Nuevo Amanecer de Alcohólicos Anónimos. Oiga usted. JJ vende mejor. JJ vende mejor. JJ vende mejor. Todo el tiempo vende mejor. Sencillo. Ponte adelante con el que más sabe de esto, el que le vende al pueblo con poco dinero. Suplidora JJ te resuelve como quieras, pa' que te lleves todo sin ningún problema. Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca, lo encuentras en Suplidora JJ. Pregunta por las ofertas de Suplidora JJ. Estufa, licuadora, nevera, cama, comedor, mini componente, televisores, microondas, electrodomésticos. Margaro, pero vende muchas cosas. Oh, y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo. Amuéblate. Porque aquí se ve la diferencia. Estamos en la avenida 27 de febrero. Trente hay pa' que Suplidora JJ. Tempo musical, tempo musical, tempo musical. Más que grabaciones, ahora es electrónica. Con todo para la música de tu auto. Radios, bocinas, plantas, ecualizadores, twister, cables de audio. Somos el más completo mundo de tu música. Tempo musical electrónica. En el mismo lugar, ahora más completo. Más completo. Porque somos electrónica. Calle Duarte número catorce, teléfono ocho cero nueve seis siete nueve treinta y dos cuarenta. San José de las Matas. Tempo musical. Lo más completo. Ven, visítalo y podrás comprobar. Tempo musical. Tempo musical. Tempo musical. Ya viene, ya se acepta. Rifa de variedades de Mickey y de ocasión floristería. La rifa para montar a mamá en su día. Primer premio, una pasola gato ciento veinticinco. Nueve cita. Segundo premio, una licuadora. Y tercero, un abanico. Por cada quinientos pesos que consumas en variedades de Mickey, recibirás un boleto con el que podrás participar en el sorteo a celebrarse en expresión libre el lunes veintinueve de mayo. Participa y gana con variedades de Mickey, donde todo es posible. Primera vez que te vas de mí. Si tú quieres noticia, información y mucho más. Si tú quieres noticia, información y mucho más. Ponte pronto, a expresión libre, por Sierra FM, a expresión libre, con Rafael de Mesa. Bueno, señores, seguimos nosotros aquí. Reiterar el fallecimiento, ¿verdad?, de esta muchacha aquí en la Ramón Castillo, hija de Marcelo. Marcelo. Muy conocido. Muy conocido. Marcelo es... Ha trabajado o está trabajando todavía, ¿verdad?, como vigilante ahí también, los serenos, una de las sucursales, la cooperativa. Y... Vendedor de... Pescado. Pescado. Bueno, este muchacho era hermana de... De este muchacho que... Del de las remesas. Sí, sí, sí. ¿Te le dice maceta también? Muy bueno él. Ah, amigo. Muy atento. Sí, cariñoso. Cariñoso, respetuoso. Sí. Sí. Así es. Vamos a saludar a New York, a Miri Ramírez. A Miri, amigo de Chelín, de Pijaques. Saludo a Kenia Torres en New York también. Reiterarle a Sergio Lovera. Y a nuestro amigo, Roberto Espinal, también en sintonía con nosotros, nuestro amigo. La gente le gusta a propósito de Roberto, que la gente siempre le vive diciendo, uno, sigan hablando de la política local. Roberto Espinal. Sí. Roberto tranquilamente está haciendo su trabajo por justicia social, agotando el proceso de la Junta Central Electoral para el reconocimiento. Llevaron los libros con las firmas, ¿verdad? Llevaron, sí. Entonces... ¿Pero a qué vino el proceso de firma? Aquí. Se me ha olvidado preguntarle a Roberto. Bueno, la recogedera de firmas era en todo el país. En todo el país. Y las matas es parte del país, a veces. Claro, a veces, claro. Entonces, Rafael, yo estoy esperando que lleguen la hora de los acuerdos, a ver... Hay muchas aspiraciones aquí. Ahí que voy, que la gente... Ya están diciendo que siguen hablando, que les gusta el tema, ¿sí? Sí. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, todo el mundo sabe que está Ronnie Bison, muy activo Ronnie. Ronnie aparece, como ya... Como si fuera el candidato. El candidato. Entonces... Incluso digo, a ver, como que se está adelantando muy temprano. Que deje... El trabajo. No, el trabajo. Que deje pólvora para el final. El trabajo. Y parece ser que tiene... Tiene un equipo. Tiene un equipo. Y tiene el afecto... Sí. ...de la dirección del PLD aquí, porque muy cerca de Jaimito, de Elibet, de esa dirección... Vícris en un encuentro con las mujeres. Sí. Entonces, los... Entonces, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, ahí se va a librar una lucha. La gente pregunta si Alfredo Reyes va o no va, pero todo el mundo sabe que va. Todo el mundo sabe que va, aunque no lo diga. Pero también le dicen a uno. Entonces, después dicen... Que él fue el candidato apoyado por el PRM, pero el candidato oficial de... Pero dicen, pero dicen, no. De hecho, él es el candidato de Luis Abinader. Sí, sí. Y, lógicamente, él ganó con votos reformistas y con votos PRMistas. Y otros te dicen... Ahora... Y otros te dicen con el pecho afuera. No, el PRM va a ser convención. Sí, entonces, también en el PRM se dice que este señor, Martín Esteves... Sí. Está aspirando. Sí. Martín Esteves fue precandidato a regidor. No recuerdo. Sí, no recuerdo. Claro, claro que sí. Dicen que Juan también tiene sus aspiraciones. Bueno, por ahí, por la zona donde yo vivo, hicieron recientemente una reunión. Y estaba... Ese grupo estaba por ahí. Martín Esteves, Juan Esteves. Entonces... Cuando a mí, recientemente... Quiere decir que en caso de que Luis Abinader prefiera a... Alfredo. Alfredo. Todo el mundo se tranquiliza. No, pero yo le dije a quien, aquí frente a la estación, que habló de convención del PRM. Yo le dije, no le conviene, por lo menos aquí en Las Matas, convención, porque la condición política que se está viviendo ahora, levanta el ánimo a mucha gente. Y si viene el PRM Juan Esteves y quiera aspirar en una convención y pasa... Tendría que convertirse en un guido. Ah. Entonces hay que sentarse con... Y que el presidente quiera, Alfredo. Y Juan dice, no, yo tengo posibilidad de ahora. Y como quiera a Juan Esteves, tienen que tomarlo en cuenta. Porque indiscutiblemente, si usted da una vuelta completa, usted se da cuenta que la simpatía en el PRM y parte también del pueblo es Juan Esteves que la tiene. ¿Por qué Juan? Porque es un trabajador político. Juan es político 24-7. ¿Qué dicen las gente? Entonces... Juan se acuesta y se duerme y se sueña haciendo política. Hay gente que no le gusta que se diga eso, pero Juan es político. Así es. Y si a Juan se hace una convención y Juan se mete y ve que saca voto, que coja fuerza. Y repito, por las condiciones que se están viviendo políticamente aquí. Que todavía usted no sabe. Una gente que... ¿Verdad? Pero dígame, y la fuerza del pueblo. Tiene muchos aspirantes. Aspirantes. Unos han dado a conocer sus aspiraciones. Otros están esperando. Pero sí le puedo decir que hay muchos aspirantes a regidurías. En cuanto a la alcaldía municipal, también hay aspirantes. Todavía no nos aventuramos. ¿Verdad? En el caso del distrito municipal del Rubio está esta muchacha que venía aquí al programa, la hija de Tony Basilio. Aspira a... Daneris. Sí. Aspira a la dirección del distrito municipal del Rubio, por la fuerza del pueblo. ¿Tú no crees que a ella le conviene primero que aspire a ser delegada? Primero. Delegada de... O sea, sea, pues no sé, regidora en este caso. En el caso de los distritos son vocales. Vocales. Sí. ¿No le conviene... ¿No cree que está volando ya? ¿O es aspirando para asegurar una vocale? Bueno, no. Yo no voy a... ¿Verdad? Pero lo importante de todo esto es el interés que los jóvenes están mostrando en la política, que eso es bueno. Eso es ganancia de causa. Claro. Porque no... Y ella es buena. Ella es muy buena. Porque el hecho de que sea joven no significa tampoco. No, no, no. Ella es muy buena. Ella es buena. Ella es buena. Y viene de una familia de políticos. Viene de una familia que se le atribuye ser parte importante de los que han hecho el trabajo en el Rubio, en materia política. Que definían las elecciones internas del PLD. Bueno, en el caso de... Bueno, el Partido Reformista es una... No me gusta utilizar el término bisagra, porque... Pero eso es lo que de hecho es. El Partido Reformista aquí se siente seguro con Alfredo Reyes. Sí. Si vuelve, el Partido Reformista lo va a apoyar, porque le di ahí. Claro. Entonces, pero... Pero lógicamente le crea un problema al PRM. Porque acuérdate que desde que Juan salió de la sindicatura, ya más nunca ese lado ha podido obtener el poderío en el ayuntamiento. No te atrevas a decir que desde que Juan salió del ayuntamiento... Es que Juan fue con el PRD siempre. Sí, sí, sí. Pero ahora mismo, un candidato fuerte, vamos. El PRM como partido no lo tiene. ¿Eh? Vamos, saca... No, 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 no. Saca a Juan, que Juan no pide un ejemplo. No, no lo tiene. No lo tiene. Que usted diga... No, no, para competir no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Porque fíjate bien, en el mismo caso de Alfredo Reyes, ya él no tiene lo que tenía cuando ganó. Bueno, el desgaste del poder. Tú me entiendes. Eso le pasa a todo el mundo. No, no, y además de eso, el problema es que cuando tú no tienes que vender, que ofrecer... ¿Por qué? La mayoría de los alcaldes llegan sin un programa de gobierno, porque no tienen programa de gobierno. El programa de gobierno de los alcaldes, lo que prometen en la campaña. Entonces, si tú tomas la campaña pasada, ¿cuáles eran los temas que de una manera alegre... Por ejemplo, el caso de Juan Ortiz, tomaban los programas, ¿para hablar de qué? De medio ambiente. Y por eso cuando... De medio ambiente. Por eso se tomó en cuenta y lo pusieron en medio ambiente. ¿Y de qué te hablaba Juan Ortiz? De la canalización de las aguas negras, que eso da vergüenza, que este pueblo, que la contaminación, que la salud... Él pasó por medio ambiente. ¿Dónde están las otras acciones? ¿O qué hizo? Llegamos a la parte final. Es un tema muy apasionante, la política local. Que hay que retomarlo mañana o cualquier día de esto, porque emociona además los análisis. Hay que analizar el PRD, que creo que... Aquí en la campaña pasada, se hablaba aquí en esta misma mesa, de gente que hoy ocupa posiciones importantes. No, porque da vergüenza que San José de las Matas no tenga una extensión universitaria. Cuando nosotros lleguemos, vamos a atraer, como si fuera así, a traer una universidad a este pueblo. Y si yo gano la sindicatura, construiré un segundo nivel en el ayuntamiento para si necesitan un local, se ponga una extensión de la universidad. Eso se escuchaba aquí. Llegamos, mañana vamos a retomar el tema, porque a la gente le gusta y es apasionante. Bye. El camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Llegando a lo más pronto.